Hola, hoy te voy a enseñar cómo instalar la nueva aplicación de Google Meet. Una nueva actualización para conectarte a la videollamada con tus estudiantes. Así que vamos inmediatamente a nuestro navegador. Aquí estamos. Entonces te logueas con tu cuenta y vas a esos puntitos que están acá. Y entonces busca el Meet y le das a Meet. Bien sencillito, bien rapidito. Entonces cuando abres tu Google Meet, ya ustedes saben que Google Meet es una... Antes de entrar vamos a instalar la aplicación. Estamos en el navegador, le damos acá en la parte ya superior de arriba. Y de aquí sale esta aplicación, Install Apps. Y te da a Instal o Instalar si tu navegador está en español. Y aquí, voilà, miren, ahí ya. Facilito. Si te gustó, dale like.